El derrumbe del poderoso Clan Génico. La Fiscalía General de la Nación no solo tiene información y evidencia por secuestro y asesinato de dos personas en contra de la ex primera dama del Cesar, Cielo María Génico, sino que además tiene un grueso expediente que comprueba que ese clan ha estado involucrado en una red de corrupción de compra de votos a favor de un congresista actual. Vamos por partes, como dijo el jurado electoral, contando los votos comprados con rol y la mano. El Clan Génico lleva dominando la gobernación del Cesar durante los últimos 12 años, sus presupuestos y contratación. El 30 de octubre del 2011, Luis Alberto Gonzalo Génico, hijo de Cielo Génico, fue elegido como el gobernador de ese departamento y desde entonces empezó esta era de control. Fue elegido por el Partido de la U como gobernador del Cesar. En estas elecciones fue apoyado por el entonces presidente Juan Manuel Santos y por el expresidente interno e imputado Álvaro Uribe Vélez. Toda una hazaña de elasticidad política. Esperamos que los primeros 100 días de gobierno sean de muchos resultados, por eso desde ya estamos planificando cantidad de cosas por hacer. Una vez Gonzalo Génico terminó su periodo, la gobernación del Cesar fue sucedido por otro pupilo del clan llamado Franco Ovalle Angarita. Somos amigos del que hoy maneja la chequera, el vicepresidente Germán Vargas Llera. En 2020, Gonzalo Génico regresó a la gobernación seguramente a terminar algunas cositas pendientes que había dejado en la administración anterior. Si lo hizo bien, si lo hizo bien, lo hará mejor, Monsalvo, Monsalvo, ay mi gobernador. Aquí está Luis Alberto Monsalvo nuevamente. En todos esos periodos, Cielo Génico ha hecho el papel de gestora social o primera dama del departamento, un cargo que no tendría poder, pero en su caso tiene todo el poder. La última vez, siendo de su hijo, Monsalvo Génico, quien fue suspendido en su cargo imputado por corrupción. En la condena que la Corte Suprema profirió contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico, fue determinante la promesa que les hizo por escrito a 800 familias invasoras de un predio, en el sentido de que si cada familia abogaba por él en las elecciones del año 2011, las mantendría en ese terreno y no permitiría que las desalojara. De acuerdo con el ente acusador, Monsalvo Génico es responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Hechos que ocurrieron mientras estaba en su primera administración en la gobernación del Cesar. Pese a estos hechos, Cielo Génico seguía cumpliendo su papel de gestora social del departamento, incluso con el que fue gobernador encargado posterior, Andrés Mesa. Hasta hace muy poco, doña Cielo cumplía en la mañana su papel de gestora social. Por estos días, los abuelitos y los niños especiales del Cesar aprovecharon el cumpleaños de la primera dama Cielo Génico de Monsalvo para celebrarlo y agradecer todo el trabajo social que adelanta este gobierno para mejorar sus condiciones de vida. Y en la tarde, el papel de proselitivo político a favor de Elvia San Juan, la flamante candidata del plan para suceder en la gobernación. O para continuar con el poder y la corrupción. La mujer que aparece vestida de negro y encabezando una de las marchas para promover la candidatura de Elvia Milena San Juan a la gobernación del Cesar es Cielo Génico. Ahora bien, con los nuevos sucesos, Cielo Génico le ha tratado de ser fugitiva de tiempo completo. Vamos a los enredos. El hermano de Cielo Génico y excabeza del grupo, Jorge Génico Serchan, fue señalado por, nada más ni nada menos, San Patore Mancuso como el gran impulsor para la llegada del paramilitarismo al departamento del Cesar. En el Cesar se hizo reunión con todas las personas ricas del Cesar, en su gran mayoría, en la casa de los Génicos, creo que era Luca Génico donde se hizo la reunión, no me acuerdo con esa actitud. Jorge Génico fue el que la propició. Incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, no las recitó, no las facilitó Jorge Génico. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. Y fue asesinado a manos de los mismos paramilitares por orden de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Y pese a todo esto, Cielo logró lo que sus hermanos nunca pudieron. Y es una hegemonía total del gobierno, los presupuestos y el poder en el Cesar. Arrodillando a los testamentos de control locales, controlando a las alcaldías y manejando los presupuestos gubernamentales. Pero ahora le llegó el turno a ella. Y acá se complica la cosa. El pasado 6 de octubre, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, Alberto Ramírez Parra, emitió una orden de captura en contra de la exprimera dama del departamento por su vinculación con el secuestro agravado y homicidio de dos personas, Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Mendoza Guerra. Hechos registrados el 10 y 12 de abril del 2002, respectivamente. Si arriba la necesidad de restringir su derecho a la libertad personal o porque de no hacerlo, el miedo que infunde el poder y el dinero que posee le facilitaría la manipulación de las pruebas. Todo esto con base en una declaración de Alec Gavino, quien hizo parte del Frente Mártires del César de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según la decisión de la Fiscalía y de acuerdo con la declaración del ex paramilitar Julio Manuel Argúmedo, alias Gavino, la cacica electoral habría ordenado su asesinato porque se habrían apropiado de más de 2.500 millones de pesos como contratistas de la gobernación del César. Gavino señaló en un documento redactado de su puño y letra que Hernández Hinojosa y Mendoza Guerra habrían estado vinculados contractualmente con la gobernación del César y fueron retenidos por paramilitares por petición de Hielo Géneco. Se llama Hielo, pero le deberían decir infierno. Según relató alias Gavino, todo esto se hizo con el fin de retribuirles al clan Géneco unos presupuestos que las personas asesinadas habían sacado de la gobernación. Una suma cercana a los 2.500 millones de pesos que habrían obtenido, al parecer, de su actividad con el ente departamental y de la cual deberían entregar una parte. Debido a que los dos secuestrados no aceptaron las presiones para regresar el dinero, según alias Gavino, Doña Cielo dio la orden de justiciarlos. Un par de ojitos negros, cielito lindo, penitenciario. A Pablo Escobar le hubieran dado celos, mi cielito. Por estos hechos, personas cercanas a la familia Géneco han establecido que la cacica política salió del país fugándose de la justicia, con el argumento falaz de que reaparecerá ante las autoridades cuando logre demostrar su inocencia. Por eso me imagino. Pues mientras logra hacer eso, expongámosle otro tema, con documentos y evidencias hasta ahora desconocidos, por el cual Doña Cielo también tendrá que responder ante las autoridades. El 25 de abril del 2022, la Fiscalía 12 Unidad Seccional Valle Dupán recibió el informe número PJ 0007222727, con el fin de verificar y analizar las irregularidades, siendo referencia a presuntos fraudes y actos de corrupción en las pasadas elecciones de circunscripción especial para la paz. Número 2. Corrupta y aliada en los paramilitares no podía hacer otra cosa que robarse las elecciones de la paz. La investigación de los hechos abarca poco más de 100 veredas corregimientos, zonas históricas y actualmente famosas por ser controladas por la violencia en los paramilitares, en 13 municipios de 3 departamentos, Cesar, Magdalena y La Guajira. Todo esto durante los primeros meses del año 2022. El informe y las evidencias nombran a Cielo Génico como corresponsable de esta red de corrupción y compra de votos con nada más y nada menos que el hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo Tobar Vélez, alias Yoyo. Tome un Génico y reclame un Yoyo. Así como se oye, mientras Jorge 40, padre de alias Yoyo, mató a Jorge Génico, hermano de Cielos Génico, por un ajuste de cuentas internas, el hijo y la matrona se alinearon para obligar a ir a la gente a las urnas a punta de fusiles y comprar votos a punta de tamales. Todo esto para quedarse con las curules de la paz. La ironía se cuenta sola. Anuncio que se ha firmado el decreto a través del cual se reglamenta esas curules para las víctimas con todas las salvaguardas. Citemos lo que dice textualmente el informe para no caer en imprecisiones. Candidatos con un músculo financiero detrás o apoyados por estructuras políticas sí pudieron adelantar sus campañas implicando un riesgo de cooptación de la circunscripción 12. En otras palabras, y para decirlo de forma más clara, el informe de la Fiscalía velo que los señores William Alfonso Romero, mano derecha de Cielo Génico, y Yoyo Tobar, hijo de Fuerza 40, eran los candidatos apoyados por las presiones paramilitares y la fortaleza del Clan Génico para quedarse con las curules de la paz. Con más de 67.000 votos, Yoyo Tobar es el representante por las víctimas del conflicto por los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. Como sabemos, Yoyo Tobar fue el que ganó esta circunscripción, ahora sabemos por medio de este reporte, gracias a la presión electoral por medio de las armas y a la compra directa de votos gestionada por el Clan Génico. Vota por mí y te haré la paz, pero en la tumba. Y no solo de las armas, sino también del apoyo del gobierno del momento. Me explico. Algunos de los candidatos de las 16 curules de la paz quedaron sin hacer campaña por la ineficacia del gobierno, o por decisión del gobierno. El dinero que la administración de Iván Duque debía desembolsar a las víctimas para hacer estas campañas, para financiar su carrera electoral a la Cámara de Representantes, nunca les llegó. Este fue uno de los puntos consignados en el Acuerdo de Paz de La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la Academia de las Paz, por lo cual el Ministerio de Hacienda designó 7 mil millones de pesos. 7 mil millones de pesos. De los cuales 12 millones 500 mil pesos serían destinados a cada uno de los 399 aspirantes, víctimas del conflicto armado a las curules de la paz, pues como es evidente, en su calidad de víctimas no tendrían los recursos para hacer una de estas costosas campañas al Congreso. Es ampliamente documentado está que el Consejo Nacional Electoral usó trabas para desembolsar estos dineros. ¿Cómo lo volvió el señor Luis Fernando Lara? Vamos a ese caso. Hoy el señor Jorge Cuarenta lleva una ficha para competir a las 16 curules especiales de paz, que son especialmente para quienes sufrimos las consecuencias del conflicto armado en el país. Lara es un campesino y líder social que fue desplazado de sus tierras en los Montes de María por el conflicto armado hace más de 30 años. Mientras tú tienes 30 años de desplazado, el otro tiene a Jorge Cuarenta. Y se inscribió para la curul de la paz en la circunscripción 12, compitiendo con el hijo de Jorge Cuarenta. El encío de la guerra será padre de la paz. Aunque Luis Fernando esperaba el dinero que le debía llegar del Estado, 12 millones 500 mil, para hacer su campaña, la verdad es que le pidieron todo tipo de documentaciones y procesos que imposibilitaron esto. Abrir una cuenta corporativa, tener una cantidad de documentos que no tenía. Todo para después decirle que no había cumplido con los requisitos. Por su parte, Yoyo Tobar tuvo todas las comodidades para hacer su campaña, incluso del gobierno, ya que podía movilizarse en un esquema de seguridad puesto por la administración de Duque. Además de tener acceso a la base de datos del Ministerio del Interior y contar con el apoyo de la Unidad de Víctimas Territorial del Cesar y la Guajira. Todo esto ya que Tobar es íntimo amigo de Daniel Palacios, el exministro del Interior, y del entonces director de la Unidad de Víctimas en el Cesar y la Guajira, Víctor Hugo Mosquera, quien fue crucial en la campaña. Un abrazo, solidario y con cariño a todas nuestras víctimas. Múltiples denuncias de otras víctimas establecen que Mosquera constantemente era agresivo y establecía que los guerrilleros exguerrilleros no podían quedarse con esas curules de la paz. Y les sugirió fuertemente a varias personas que votaran por Yoyo Tobar. Los testimonios y las denuncias establecen que en la entrega de las indemnizaciones a las víctimas por parte del director Víctor Hugo Mosquera en la Unidad de Víctimas, siempre había una constante energía agresiva y difícil frente a las víctimas que iban a reclamar sus dineros. Y el director utilizaba estos recursos para generar lealtades o pedir favores, como que se votara por Yoyo Tobar. Y acá un dotico interesante que demuestra que el apoyo a este representante a la Cámara no fue solo institucional de las armas de los paramilitares o del Clan Géneco, sino también de corruptos contratos. Una de las primeras acciones de Mosquera, al ser el director de la Unidad de Víctimas en el Cesar y la Guajira, fue trasladar sus oficinas en la dirección calle 16-1296 con un contrato que empezó a finales del 2019. El arrendatario del bien fue el grupo Majusa SAS, propietario de varias grandes propiedades en la región. Entre ellas, la Sociedad del Edificio San Martín Limitada, cuyos accionistas son Ana Carolina Vélez Salgado, madre de Yoyo y esposa de Jorge 40, y su abuela Rosario Salgado de Vélez. Familia que delinquía unida, se mantiene unida. Acá en el edificio San Martín, de propiedad de la señora Ana Carolina Vélez Salgado, esposa del paramilitar Jorge 40. En este edificio funciona la oficina administrativa para la atención de las víctimas y por el cual pagamos más de 236 millones de pesos. Pagando la biconca de 236 millones de pesos, el director territorial Mosquera puso a funcionar la unidad de víctimas en una propiedad que históricamente ha sido de la familia de uno de los victimarios más grandes de Colombia. Volvemos a que la ironía se cuenta sola. Todos estos hechos demuestran que Yoyo Tobar no es un representante de las víctimas, sino uno de los victimarios. No solo por el hecho de ser hijo de uno de los más grandes sanguinarios asesinos del país, sino también por los contratos oscuros que ayudaron en la administración pasada a su familia, el apoyo institucional recibido del mal llamado director territorial de la unidad de víctimas y el escándalo que ahora publicamos con el documento de la fiscalía en esta columna. Ese que demuestra que Yoyo Tobar fue apoyado por la maquinaria política del Plan Géneco y la fortaleza paramilitar de las armas. Y ahora que se inicia el derrumbe del Plan Géneco, también debería iniciarse el fin de la hegemonía paramilitar en la política de la costa caribe. Situación por la que Cielo Géneco y Yoyo Tobar deberían responder. Lo único que nos queda es rezar del Altísimo a que desde el cielo nos mande la justicia divina o a Yoyo Celestial. En tus manos encomendamos la oscura noche que ya pasó y el resarcimiento que nunca llega. Gracias. 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 Gracias.